El Bien Sabido Por su dinero se pueden diferenciar No solo el dinero distingue a las personas También se clasifican por su dignidad Y tú quisiste entrarle a esas categorías Y en la malvaca es donde tú vas a quedar Yo siempre anduve contigo en lo más bajo Pero todo lo pude superar de un salto Si un día regresas y decides en buscarme Solamente vas a encontrarme en lo más alto No solo el dinero distingue a las personas También se clasifican por su dignidad Y tú quisiste entrarle a esas categorías Y en la malvaca es donde tú vas a quedar Yo siempre anduve contigo en lo más bajo Pero todo lo pude superar de un salto Si un día regresas y decides en buscarme Solamente vas a encontrarme en lo más alto Quiero tomar con quien me quite la vida Tenme un tecate Salud por mi despedida No diga nada Sea que viene No seas hombre Y considere Que van a matar a un hombre Tienen razón Yo también me enojaría Y los fusilo Y los fusilo Si la mujer fuera mía Díganle al viejo Que aquí me Tienen de frente Y si le debo Hoy le pago con mi muerte Por la tejana Se dieron cuenta Se dieron cuenta Quién era Sabia en la muerte Cuando te toca Te lleva Y en una nota Mire su firma Leerla Tanto cuidarme A no más así Perderla Y esto es Reos De Nuevo León Quince de mayo Lo vi quitarse el sombrero En el bugambilias Se oían las nieves En enero Hay los amables Al cantante Ya no vieron Y el dieciséis Juliacán Lo hizo De nuevo Fui de los suyos Hice bien Lo que se siente Se acabó el bote Y también Mi buena suerte Hice corridos Pero ahí les encargo El mío Y me disculpan Por favor Condone Emilio Venga mi amigo Le voy a prestar Mi arma Ni me lo pida No les puedo Dar la espalda ¿Quién dijo yo? Porque se está Haciendo tarde Pa' que presuman Yo mate a Chalino Sánchez Si no me quieres Pa' que lo andas Escondiendo Si ya no me amas ¿Por qué diablos No lo dicen? Lo único que a mi Corazón Le vas dejando Es un montón Más grande De cicatrices Aquí en mi pecho Aquí en mi pecho Traigo una herida Profunda Que va sangrando Todo el tiempo Gota y gota Y va dejando Bien marcado En su camino En su camino Claramente Con su llanto La derrota Ya no sufras Corazón Tu llanto ya no derrame Ya encontrarás Otro amor Que te quiera Y que te ame Y que te dé su cariño Pa' que tu tristeza Cabe Y esto es Reos De Nuevo León Aquí en mi pecho Traigo una herida Traigo una herida Profunda Que va sangrando Todo el tiempo Gota y gota Y va dejando Bien marcado En su camino Claramente Con su llanto La derrota Ya no sufras Corazón Tu llanto Ya no derrame Ya encontrarás Otro amor Que te quiera Y que te ame Y que te dé su cariño Pa' que tu tristeza Cabe Ni pa' la machaca Sirve burlesco Gritó un amigo Aunque tenía buena sangre No quisieron al potrillo Y querían sacrificarlo Porque mal había nacido Partillero le pusieron Y de generoso es hijo Dijeron No habría manera De sacarle Buen provecho Y casi lo regalaron Como animal De desecho Lo bonito Que tenía Lo traiba Dentro del pecho Subestimaron Al potro Y salió Un cabrón Bien hecho La banda Tocaba Recio Eran las fiestas Del pueblo El cuaco Estando Caliente Se tiró A matar Al ruedo Nomás Lo vieron Bailar Se picaron Los rancheros Traían cuacos De juguete Al lado De barquillero Y esto es Reos De nuevo León También el que caza Es presa Y hasta el sabio Se equivoca Si te toca Aunque te quiten Si no toca Aunque te pongas No es bueno hablar Si no sabes Miren como son Las cosas Parquillero A dos Tres Gentes Vino Y les tapó La boca De no servir Para nada Hacer el más Codiciado Cinco potrillitos Finos De esos Que nacen Bailando Unas paquitas De dólar Y algo De ganado Sardo Vieron Por el barquillero Pues lo bueno Sale caro A los que no lo quisieron Bien les sirvió De experiencia Y el que un día No valía nada Ahora ya no está A la venta En un rancho De Jalisco Un arrendador Comendo Casi no Trae un semental En la yegua Da el cincuenta Otra vez La misma situación Sin motivo Y sin razón A pelear Por una tontera Que porque El teléfono Sonó Que ahora Quien diablos Me marcó Y que mucho Whatsapp Me llega Puedes ver Que quizá Tenga razón Y que me taches De cabrón La neta Neta Que juega Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa Y tus ojitos Lo tolero No me importa Si es tóxica Me vale queso Celos Celos y arranques Los aguanto Por tus besos Tóxica Y esto es Reos De Nuevo León La culpa La tiene el celular Que quien me sigue en Instagram Y que reparto Y que reparto likes En Facebook Si quieres Borró mi red social Para poderte demostrar Que mi amor Es más grande Que eso Pareciera Que este amor Ya te aburrió Y que buscas Una razón Para mandarme Al infierno Tóxica Así te quiero Por tu sonrisa Y tus ojitos Lo tolero No me importa Si es tóxica Me vale queso Celos y arranques Los aguanto Por tus besos Tóxica Tóxica